No, no, todavía. Estaba comentando, gracias por seguir con nosotros, amables televidentes. Recuerden que ustedes pueden participar de este debate a través de nuestras redes sociales. Síganos en la cuenta ePolíticoCDN37 y de ahí podemos entonces estar debatiendo o escuchar y recibir con mucho gusto sus posiciones. Detrás de cámara, decía yo a los compañeros que se administran el tiempo, podamos entonces discutir el segundo tema que es versa sobre la ley de partidos. Entonces, hay una pregunta al aire, Vertico, Vertico está muy entusiasmado esta noche, él y don Elpidio parece que van a tomar el timón hoy. ¿Qué debe hacer el gobierno, Vertico, para frenar la mafia que trae al país las parturientas haitianas? Si administran su tiempo, podemos también pasar entonces más luego a la ley de partidos. Yo voy a, mira, yo voy a hacer, como el tema haitiano, lo hemos discutido en innumerables ocasiones acá, e incluso ayer, creo que fue también, ¿verdad, Martín? Pero cada día eso es un enfoque diferente. Exacto, eso te iba a decir. Miren, yo simplemente me inscribo en una sola cosa. Hemos manifestado, incluso en el Congreso, que el presupuesto concerniente a la protección de la frontera es menor, oye bien, es menor en una proporción bastante extensa al presupuesto que se le asigna a la seguridad del metro. Es decir, el interés de proteger las dos líneas del metro es mucho mayor, algunas 18, 19 veces, que la protección de la frontera. Hay que ver que otros temas también de importancia, no tanta importancia, se le dan más importancia que lo delicado que es la vigilancia de la frontera. Entonces, otra cosa, no ha existido nunca la intención de las autoridades dominicanas a raíz de lo que decía yo hace un momentico, que la comunidad internacional ha dejado sola a la República Dominicana con el problema Haití. Pero tú, el primero que tiene que cuidarte eres tú. Entonces, si la República Dominicana no establece reglas de juego claras, no define cuáles son sus límites, y no pone los límites que debe de poner, la comunidad internacional no puede venir en auxilio a la República Dominicana a hacer nada, porque es un problema que tenemos nosotros. Nosotros somos los que celebramos de manera continua y de manera constante las luchas de independencia en cada uno de los momentos memorables que ha tenido la historia, y ha sido precisamente con Haití, no llenar esto de odio, porque existe ya una realidad, y es que el pueblo haitiano está ahora mismo en el pueblo dominicano, porque aquí hay millones y millones de haitianos en la República Dominicana. Y es un grupo que tiene la posibilidad de cruzarla de manera fácil. Entonces, ahora yo creo que el gobierno debe ya de enfrentar de manera directa ese gran negocio que es el de la frontera, en sentido general. Debe de enfrentarlo, sobre todo, la trata de Blanca, que es la importación clandestina de seres humanos hacia la República Dominicana. Mira, yo no entiendo la comparación que quiere hacerse con el presupuesto que se destina al metro y con el presupuesto que se destina a la frontera. Porque, evidentemente, la actividad diaria del metro... Pero déjame explicarte, entonces. Miles de personas se trasladan todos los días por el metro. El video, déjame explicarte, entonces. Más fácil. La seguridad del metro son los militares que son apostados a cada una de las entradas del metro, en la salida, para que no haya individuos que puedan penetrar con bombas, como pasó en aquel caso, y eso. La frontera, ¿tú sabes cuál es? La frontera es por donde entran y salen miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que deben de ser registrados y que deben de ser revisados y que deben de ser contabilizados. Por donde pasa y entra una gran cantidad de mercancías, de una u otra manera. Todo eso, entonces, la comparación que hago del presupuesto de uno y de otro es que la proporcionabilidad que debe de tener el presupuesto de la frontera debe de ser mayor porque el cuidado es la soberanía nacional que tú estás cuidando y allí tú estás cuidando un grupo de personas que entran y salen del metro. Es lo único. A mí tienen que convencerme de esto. Yo no estoy de acuerdo con ese tema. Porque tampoco creo... Eso es lo importante de que tú estés de acuerdo. Porque vamos a generar un debate. Tampoco creo que destacar un grupo de militares para garantizar la seguridad del metro como una área estratégica del país dentro de la ciudad a compararlo con el presupuesto que se maneja en la frontera. No creo que se destine más dinero a garantizar la seguridad del metro que la inversión que se hace, esa parte yo tengo que verla. Pero esto lo estoy diciendo, pero es un tema que yo como miembro de la Comisión Bicameral que es sido, lo he visto, lo he denunciado y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones. Pero no creo que sea así. Porque además en la frontera no solamente el Ejército resguarda la frontera y tiene organismos especializados que resguardan la frontera, sino que todos los organismos del Estado están concentrados en la frontera. Sí. Estuviendo a aduanas, por ejemplo, migración, fuerzas armadas, CESFRON, organismos de inteligencia. A mí me parece que el cálculo no está bien hecho. Pero bien, ese es un tema que podemos discutir luego. Lo que yo quiero destacar ahora... Se enmarca en la pregunta que hace la producción que dice... Pero hay un tema que yo quiero destacar. ¿Qué debe hacer el gobierno para frenar la mafia que trae al país? Sí. Para turientas haitianos. Pero hay un tema que yo quiero destacar en ese sentido. Y es que el flujo migratorio es un gran negocio en la República Dominicana. La migración no solamente se da con las parturientas que la traen a hospitales dominicanos para en un ambiente de salubridad, de cuidado y de nivel profesional entonces darle asistencia humanitaria a estas mujeres. Ese es un negocio. Pero hay negocio con las actas de nacimiento que son captadas... Que son captadas en los cementerios. Vamos a organizar tour para... Cogen las actas de nacimiento y se las venden a los haitianos y los conviertan en dominicanos. Ese es otro negocio. Pero hay otro negocio que se están dando. Pero la pregunta... El negocio del gobierno... Estoy hablando... Pero di que debe hacer el gobierno el pico porque... Sí, pero... Pero déjame destacar... Pero tú estás... Oye, me parece que tú estás... Pero déjame... Tú estás diciendo... Déjame decir cuáles áreas... Pero tú estás diciendo... En materia de la migración... Pero tú estás diciendo todavía más... Mafiosa... Félix... Están dañando a la República Dominicana. Él está agregando, en adición a la parturienta, está hablando de otro negocio que es todavía peor. ¿Qué medida... Pero, ¿qué propone? El Partido Reformista, creo que se ha... Eso es lo que quiero destacar, justamente. Se ha pronunciado sobre este tema, ¿verdad? Las distintas aristas del negocio de la migración, que además de la mafia con las mujeres embarazadas, están las ventas de pasaportes falsificados... Pero ¿qué debe hacer el gobierno el pico? La venta de carnet... La propuesta de lo que queremos saber. Una visión tuya. Pero, pero, estoy construyendo mi visión. Pero no, pero que tú lo que estás diciendo... Todo lo que es ilegal, todo lo que es irregular, evidentemente que tiene que ser atacado. Las autoridades tienen que ser más eficientes. Ahí está bien, ahí está bien. Combatiendo ese tema. Ya está aterrizando, ya está aterrizando. Combatiendo ese tema. Pero quería destacar que el problema es mayor, el de la mafia. Hay mafia con las mujeres embarazadas, hay mafia con las personas a las que se le venden actas de nacimiento, de personas fallecidas. ¿Y qué hacemos con esa mafia? Hay mafia con personas que falsifican documentos, actas de pasaporte, que falsifican el carnet de nacionalidad. Recuerda que tenemos la ley del partido. Todo ese desorden, todo ese desorden, atenta contra la seguridad del Estado dominicano. Y el Estado tiene que ser drástico y tiene que responder ante lo que está sucediendo. Adelante, Hernán. Los problemas deben enfocarse desde sus raíces. Y si ese cúmulo de parturías y zarateanos están saliendo desde su país, debemos ir al origen. Y debe haber una reunión entre la autoridad de la República Dominicana y la autoridad de Haití que verifique y controle si eso es cierto. Ahora bien... Cuando teníamos el problema con los productos, que teníamos el impedimento, se reunieron, ¿verdad? Se propició reunión bilateral y todo lo demás. Entonces creo que en ese tema la propuesta es interesante. Si están viniendo en grupo, alguien le está transportando. Entonces debe haber quién es ese vehículo que tiene la facilidad de ir de Haití y venir aquí a transportarla y depositarla en los hospitales, tal como se anunció ahí una señora... ¿Más los dominicanos o haitianos? Entonces, se supone... ¿Dónde está la génesis? Que si salen de Haití es con la comprobacidad de los haitianos. Y si llegan aquí, obviamente tienen que haber una complicidad dominicana. Que particularmente a nosotros nos duele que seamos nosotros mismos los dominicanos que estemos atentando con nuestra propiedad. Mire, vamos a dejarle de poner paño a ti esta situación. Esto realmente es llena de preocupación a todo lo que nos llamemos ser dominicanos. Por una razón fundamental. Porque un peso que se invierte en una parte orienta haitiana es un peso que se deja invertir en una parte orienta dominicana. Y la República Dominicana tiene... Y otras cosas. Y la República Dominicana, pero estamos hablando de parte orienta, estamos hablando del tema salud. Y la República Dominicana tiene muchos problemas en esa área. La frontera debe ser intervenida por el Estado Dominicano. Migración debe entregárselo un mayor presupuesto para poder contrarrestar ese flujo migratorio de parte orientas que vienen de Haití a República Dominicana. Pero eso quiere decir Nani sobre el organizador de los tours. Porque si vienen tours, si ciertamente están viniendo tours a República Dominicana, hay un organizador. Y ese organizador tiene que ser dominicano. Y ese organizador tiene que ser una autoridad. Entonces, esa autoridad y ese organizador tiene que... Los sistemas de seguridad del Estado, ¿saben quién es? Vamos a apresarlo. Porque aquí no hay nada que el Estado Dominicano, que los organismos de seguridad del Estado no lo sepan. Porque no nos llamemos a engaño. Y con relación... Estamos hablando de un Estado cómplice. Y con relación... Yo no puedo decir que es cómplice. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien. Hay mucha permisibilidad en la frontera dominicana. Y eso llama preocupación. Porque hoy, y lo decía hace unos minutos, esta es la oportunidad de las partes orientas. Pero mañana puede ser tráfico de armas, tráfico de explosivos. Que en alguna medida se propicia. Pero, quiero terminar con esto. Y escúcheme, don Elpidio. Perdón. Don Vertico. El elemento de la comunidad internacional a nosotros nos llama preocupación. Son muy agudos en las críticas sobre la República Dominicana. Pero cuando hay que invertir medio peso en territorio haitiano, entonces ellos no están. Entonces, no puede ser toda la carga de la problemática haitiana para la República Dominicana. Porque la República Dominicana también es un país pobre. Vengan a ayudarnos. Vengan a ayudarnos. Que ayudando a la República Dominicana y ayudando a Haití están ayudando al mundo. Así es. En ese sentido general. Que construye el hospital. Que le haga una... No, brevemente. Concluyendo, concluyendo. Que tengo la ley de partidos ahora. Comparte, comparto con yo. Mueve firme tu posición. Oye, comparto con yo. Y cuando digo que el Estado es cómplice, no es porque sea cómplice cometiendo el hecho. Sino es por la omisión que hace al no actuar de manera adecuada en el momento de hoy. Y como ha dicho el compañero Baez, permisivo. Y la permisibilidad en alguna medida da paso a la complicidad. Yoel dice que la comunidad internacional debe de venir en auxilio de la República Dominicana. Yo creo que sí. Ahora, previamente a ese auxilio, vamos a crear un plan. ¿De qué auxilio está hablando de comunidad internacional? ¿No han visto la posición del Estado? No, pero te digo que... En contra de nosotros. Pero no, no. Pero la comunidad internacional les paga a los haitianos para que nos vayan a denunciar a los organismos internacionales de que estamos maltratando a los haitianos. Pero cuando ellos tienen una situación de salud, cuando tienen una situación natural, ¿quiénes son los primeros que vamos? Los dominicanos. Pero nosotros debemos recordar que cuando el terremoto haitiano... Aquí se paralizaron las zonas en la República Dominicana para llevarla a Haití. Bien, señor director. Pero eso no se reconoce. Señor director, la comisión bicameral, si lo dejo con el tema, no vamos a la ley de partidos. Pero dejar la idea final... No, compañero. Es que la idea es... Son intensas. Son de minutos. Si la Unión Europea le construya una maternidad en Haití... Está la propuesta. Está la propuesta. Miren, se estudia el proyecto de ley de partidos políticos y de hecho se va a reunir el próximo lunes con la alta dirigencia del PRM, con la gente de Vertico, para consensuar los aspectos neurálgicos de la pieza. Vamos a ver la historia con Yariris Calcaño para los poquitos minutos que nos restan. Darle un vistazo y que ustedes como líderes políticos puedan también fijar su posición. Adelante. La visita de Julio César Castaños Guzmán de forma tentativa está pautada para el próximo jueves a los fines de tratar con los comisionados el tope del gasto en campaña. A juzgar por las declaraciones del presidente de la comisión bicameral, este es uno de los puntos más conflictivos y de difícil consenso. El tema de los topes de la campaña es un tema conflictivo en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Entonces, la ley no tiene ninguna propuesta. O sea, ¿cuánto puede gastar un candidato presidencial de un partido, un senador, un diputado? Y es que todavía continúan sobre la mesa otros importantes aspectos del proyecto, incluyendo el tema de las primarias internas de los partidos. El senador Victoria Yev asegura que la ruta que se busca es el consenso, pero algunos entienden que donde no se dé el consenso, deberá imponerse la mayoría. Estamos resueltos a terminar con esos puntos que no logramos consensuar al 100%, pero en democracia lo que no se logra consensuar, entonces la mayoría lo decide. Lo que creemos es que se debe imponer la sensatez, se debe imponer todo lo que ha sido la demanda que ha tenido el pueblo dominicano a través de los partidos políticos de oposición, solicitando la transparencia. El consenso no significa que 100% estamos de acuerdo, significa que una mayoría importante está de acuerdo porque no podemos a veces parar una ley que el país entero está esperando porque un sector menor o mayor quiera imponerse con una regla. Para defender la cuota femenina, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados visitó este jueves a los comisionados exigiendo la paridad. Tanto la Constitución de la República como la Estrategia Nacional de Desarrollo que nos hemos dado para los próximos 30 años como nación, mandan a que haya equidad, que haya paridad y que las mujeres y los hombres podamos accesar a los puestos de elección popular en condiciones de igualdad. Durante la sesión de trabajo, la Comisión Bicameral aprobó que el periodo de campaña sea de nueve meses. Asimismo, acordó tratar el tema de las alianzas en la ley electoral y permitir que el 2% de las firmas que requieren las organizaciones para su reconocimiento pueda venir de ciudadanos comunes. Yarilis Calcaño, NCDN. Rapidito me voy con los distinguidos panelistas. ¿Cuál es el futuro de la ley de partidos ante los escarceos, los debates y todo lo demás? ¿Qué esperanza de vida le ven ustedes a la ley de partidos? Tú tienes que empezar este debate porque el lunes se van a reunir con ustedes. Vamos a ver la posición del PRM, luego don Elpidio. Y por favor, denmelo un chancecito a don Hernani y a don Joel. Un minuto cada uno. Un minuto cada uno. La ley de partidos políticos ahora mismo está en su mejor momento. Y cuando digo que está en su mejor momento porque existe un gran ánimo entre muchos legisladores, sobre todo los miembros de la Comisión, es que la ley sea aprobada. Obviamente hay varios escollos que hay que rebasar, hay varios puntos que tiene la pieza trancada, que yo creo que hay que ver hasta donde más podamos nosotros consensuar y negociar las partes. Y el PLD, que posee una mayoría en el Congreso de manera absoluta, debe tratar de negociar y no, como decía Elías, hay que consensuar, pero el consenso no quiere decir que hay que buscar todas las partes, sino que la gran mayoría se ponga de acuerdo, el PLD tiene la gran mayoría, lo que te manda un mensaje claro. Que si no hay algún consenso en función de lo que a ellos les interese, se va a aprobar la ley de partidos. Pero yo creo que el Congreso Nacional, que en gran medida reitero y siempre he dicho que uno de los grandes responsables de los males que tenemos somos nosotros, congresistas, por no ponerle costo a muchas situaciones en la República Dominicana, le busquemos una solución a esta ley de partidos políticos, que venga a tener un respiro en las organizaciones políticas y que le permita a las presentes y futuras generaciones crear las condiciones de poder crear un esquema distinto en el hacer político en la República Dominicana. Mira, la ley de partidos políticos será aprobada y será aprobada porque esta ley está llamada a recuperar un poco la confianza a favor del sistema de partidos. La credibilidad de la población en el sistema de partidos en la República Dominicana anda muy mal. La gente tiene muy mala opinión y en lugar de los partidos políticos crecer en la consideración y en la estima de la población, lo que hace es perder aún más. Yo hoy vi una encuesta y vi cómo se deteriora el nivel de credibilidad del sistema de partidos en el seno en el seno en el seno de la sociedad. Hace tres días también vi otra encuesta y también veo cómo la gente está disgustada, no está bien, no cree mucho en los partidos políticos y cada vez más la credibilidad en las instituciones públicas, comenzando con los partidos políticos, siguiendo con el Congreso y siguiendo con otras instituciones del sistema democrático, el ciudadano en República Dominicana está muy descreído. Yo lo que quiero es transmitir una impresión que me dio en el día de hoy una distinguida empleada de la Cámara de Diputados. Ella vivió mucho tiempo en Venezuela y ella me dijo, miren, en República Dominicana los partidos políticos están tomando la misma ruta que en Venezuela antes de Chávez. Hagan una parada, pónganse de acuerdo porque esto va mal. Ahí lo reconoció. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de partidos políticos en la República Dominicana tiene la oportunidad de oro de casarse con la gloria y de darle a la República Dominicana una ley de partidos nueva, vigorosa, moderna, que rescate la credibilidad del sistema político en la República Dominicana y que haga posible ese anhelado relevo, pero sobre todo bajo la base legal y la base de la integridad de esos miembros que están conociendo dicho proyecto. La República Dominicana necesita viajar hacia una nueva visión. El 2020 es un año muy importante para la República Dominicana porque va a ser el año de la visión, de la visión perfecta, de qué queremos como país. Y los políticos están llamados a jugar un rol protagónico y por eso exhortamos y a su vez exigimos a la comisión bicameral que estudie el proyecto a que lo apruebe, a que lo haga suyo y que le dé a la República Dominicana en los próximos meses una ley de partidos que viaje hacia el futuro. Mire, perdón, ¿quién falta? No, Joel, espérame. Esto lo manda el asesor de seguridad del Pidio Baez para Vertico Santana. Para no te bajes la acción, Calvertín. Joel, damos un chancecito que vamos a un cambio y venimos, regresamos inmediato. Adelante, señor director. Vamos a un cambio. Vamos a un cambio. Una pausa.